Ana Cristina es voluntariosa, caprichosa, pero inexperta. En cambio, tú y yo somos más hábiles, capaces de manipularla. Tenemos que lograr que tu hija cumpla con nuestra voluntad sin darse cuenta. ¿Te vas a arrepentir por haberme hecho esto, Ana Cristina? Te lo advierto. Si te niegas a vender esta finca, me obligarás a hacer algo que te hará infeliz toda la vida. Más vale que reflexiones antes de que sea demasiado tarde. Vende esta finca o tendré que vender algo que te va a doler mucho. Jamás la venderé. No la vas a vender. Muy bien, tú te lo buscaste. Te vas a arrepentir para toda la vida. No me importa. No le tengo miedo a nada, ni siquiera a ti. Me avergüenzo de haber tenido una hija como tú. Me avergüenzo de que seas una Montes de Ocar. Sean ustedes bienvenidos. No les esperaba tan temprano. Pensé que llegarían más noche. ¿Por qué? ¿Hubo algún problema? No, ninguno, señorita. Usted sabe que mientras yo esté al cuidado de la finca, jamás tendrá usted un problema. Yo siempre cumplo sus órdenes. Ya tengo todo arreglado para su estancia. Espero que le sea agradable. No digas estupideces, Sago. ¿Quién puede tener una estancia agradable en este lugar espantoso? Pues si esta parte de la casa le desagrada, la otra está peor. Las paredes y los techos se pueden caer en cualquier momento. Por eso les recomiendo que ni se acerquen por ahí. Pueden tener un grave accidente. Por supuesto que no pensamos andar por ahí. Lleva el equipaje a nuestras habitaciones. Está lista, señor. Solamente dígame quién va a ocupar cada una. Yo quiero la que fue de mi tía Blanca Flor. No creo que a ninguno de ustedes dos les interese dormir ahí. Ven, Ana. Tú te alojarás conmigo en esa habitación. Está bien, ve con ella. Yo ocuparé la recámara de siempre. Rodrigo, después iré a tu habitación para hablar contigo. Me adelanto. Lleva mis cosas, Sago. No te da gusto que estemos tan cerca, Matildita. Podríamos vernos muy seguido. ¿Ella? ¿Dónde está? Encerrada, como siempre. No te preocupes. No va a dar ninguna molestia. Nunca debimos volver aquí. Nunca. No podré vivir tranquila hasta que nos vayamos. Dicen que el asesino siempre regresa al lugar del crimen. ¿Será cierto, Matildita? Tranquilízate, Rodrigo. Esas explosiones tuyas no te van a llevar a ninguna parte. Ana Cristina se va a someter a mis órdenes. Solo eso me faltaba. Podrás lograr todo lo que quieras, pero con otra actitud. Así solamente provocas que se encapriche más y no podrás convencerla. Ya sabes lo terca que es. Entonces, ¿qué me sugieres? Lo que Isabel te sugirió una vez. Paciencia y habilidad. Ana Cristina es voluntariosa, caprichosa, pero inexperta. En cambio, tú y yo somos más hábiles. Capaces de manipularla. Tenemos que lograr que tu hija cumpla con nuestra voluntad. Sin darse cuenta. Anoche volví a ver al guardia que atormentaba y martirizaba a mi padre en la cárcel. Ese maldito aún vive y tiene más fuerza y autoridad que hace 20 años. Él y yo tendremos que vernos las caras muy pronto. Más pronto de lo que él se puede imaginar. ¡Cumplan con lo que les dije! ¡Si se atreve a tocarnos, le pesará! No se interponga. Impira que cumpla con mi deber. ¡Yo soy la autoridad! Usted no es más que un títere del gobierno porfirista. Que navega por donde más le conviene. Yo lo conozco muy bien. Y conozco también su manera de ejercer la justicia. Usted es un asesino. Esas palabras le van a pasar. Usted no sabe con quién se mete. ¡Usted no me conoce! Al contrario. Lo conozco demasiado bien. Ya tendrá tiempo para acordarse. Yo mismo me encargaré de irle refrescando la memoria. Yo lo conozco. No había visto antes esa cara. Pero ¿en dónde? La recámara de mi niña Blanca Flor. Hace muchos años, yo también llegué a dormir aquí. Cuando la pobrecita esperaba a su hijo. Y fue encerrada en este lugar. Ay. En aquel tiempo, ella era joven, bonita. Y feliz. Dentro de su desgracia. Confiaba que, que en cuanto naciera su hijo, Enrique San Román saldría libre de la cárcel. Y serían felices con su pequeño. Ay. Qué lejos estaba de imaginar... todo lo que iba a suceder. Nana, no te pongas triste. Mira. En esa cama, nació su hijo. Y en esa cama, ella murió. Yo ni siquiera pude atenderla en sus últimos momentos. Mi amor, Tajarra. Es muy triste. Pero por tu bien, trata de no recordar, Nana. Ya estamos aquí. Y ahora sí vamos a encontrar la carta de mi mamá. Ese zagón es un antipático. Se siente el dueño de la finca. Mira que ponerse a decirnos por dónde podemos andar y por dónde no. Ese cuento de que la casa se está cayendo son mentiras. La casa está mal por el abandono, pero no ofrece ningún peligro. Yo la he recorrido infinidad de veces. Y las columnas que la sostienen están fuertes. Hasta en los pasadizos. Oye, ¿cuándo la recorriste? Ay, pues, ¿cuándo? ¿Ya guardaste tu ropa? Ana Cristina, te estoy hablando. Voy a contarte lo que pasó cuando todos pensaron que me fui con Federico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!